... ...y Magia Televisión te acompaña en el Mes de la Patria. Junto a Cristina Vera, la Vicepresidenta de la Cámara de Turismo... ...la invitamos a disfrutar de las fondas y ramadas... ...de las tradiciones típicas del campo chileno... ...y disfrutar de la gastronomía de San Vicente de Aguatagua. En el Mes de la Patria, la Cámara de Turismo de San Vicente de Aguatagua... ...les desea una muy linda fiesta junto a todos sus seres queridos. Vengan y disfruten de la bondad de nuestro valle... ...Cámara de Turismo de San Vicente de Aguatagua... ...les desea... ...Feliz Mes de la Patria. Y Magia Televisión te acompaña en el Mes de la Patria.